Son las 10.42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66.59. Estamos en Superastro Luna y para hoy sábado 14 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan a baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y vamos a conocer el ganador número 9. 9653, signo Géminis. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 9653, el signo Géminis. 9653, signo Géminis. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. ¡Gracias!